Os he dicho que faltaban dos, no, eran tres, por lo tanto ahora quedan dos. Bien, vamos a recibir ahora, pero por favor, estoy observando que en las últimas interpretaciones no aplaudís nada, ¿eh? ¿De qué os pasa? Venga, ¿eh? A ver si ahora rematamos bien la tarde. Y nuestro amigo Salva Ferrer. Salva, ¿dónde estás? ¡A carambi! ¡A carambi! Bienvenido, Salva. Te cedo el micrófono y tú vas a presentar la canción que vas a cantar aquí a nuestros amigos, ¿ok? ¡Suerte! Pues voy a cantar una canción de Nino Bravo, que todo el mundo conoce y se titula América, América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fondo dorando las areas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el pueblo se hace amor, el río es hablador y el ponte es selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. América, 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 todo un inmenso jardín, eso es América. América, América, cuando Dios suena, Él suena, América. América, 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 América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción y la queja de amor como un almenzón el perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, campas de guerra y paz de un pueblo como ha roto sus cadenas América, es América todo un inmenso jardín, eso es América cuando Dios muere, ven, 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 ven ven, ven, ven ven, ven, ven América, es América América, es América América, todo un inmenso jardín, eso es América, cuando Dios se muere, pensó en América. ¡América! ¡América! ¡América!